El espejo de cristal En la actualidad en el mundo, en el Tíbet, Vietnam del Sur, Camboya y Laos, hay mucho miedo y sufrimiento y probablemente todos lo sepamos. Antes de que el miedo y el sufrimiento comenzaran a manifestarse en estos países, había muchas personas que eran conscientes del hecho de que estas cosas vendrían y, debido a esa conciencia, llegaron a Europa y Occidente. Los que no eran conscientes del miedo y el sufrimiento inminentes se quedaron atrás y ahora están sumergidos en él. Este ejemplo se ofrece para ilustrar que si conocemos el miedo y el sufrimiento que se pueden experimentar en los diferentes ámbitos del ciclo de la existencia, podemos intentar escapar de él. A través de la práctica del Dharma, escapamos de todo temor y sufrimiento. En la actualidad, no tenemos ningún poder para protegernos y necesitamos un protector externo. Este protector externo toma la forma de las tres joyas. Si tenemos fe y tomamos refugio en las tres joyas y las tres raíces, entonces podemos recibir su bendición y avanzar hacia la iluminación, en cuyo momento tendremos un control completo sobre la mente. Al tener control sobre la mente, en esa etapa ya no necesitamos tener un protector externo. Con este significado en mente, el primero de los preliminares extraordinarios es la práctica de tomar refugio y hacer postraciones. Es necesario meditar en el aspecto del refugio como aquellos que tienen la capacidad de proteger y darnos refugio del temor y sufrimiento del ciclo de la existencia. En primer lugar, medita que, frente a ti, hay una pradera y un campo muy vasto y hermoso. En el centro de esta tierra se encuentra un hermoso lago de agua que tiene las ocho diferentes perfecciones. Del centro de este lago surge un árbol con cinco ramas que satisface los deseos. En cada rama hay muchas hojas y frutos, etc. Luego, medita que en la rama central del árbol hay un trono de leones enjollado y encima de este una flor de loto. Encima del loto hay un disco solar y además un disco lunar. Sentado en el disco lunar está tu propio lama raíz en la forma del Buda Dorje Chang. Medita que por encima de tu verdadero lama en la forma de Dorje Chang está tu lama raíz y por encima su lama raíz y así sucesivamente hasta que todo el linaje se visualice de nuevo hasta la época del Buda Dorje Chang. En la parte superior está el Buda Dorje Chang y su discípulo fue el Bodhisattva Lodro Rinchen y su discípulo fue el gran Siddha Saraja. Su discípulo fue el gran Maitripa. Estos son todos los maestros indios. Luego viene el primer lama tibetano Marpa Lodzawa y su discípulo Jeksun Milarepa. Luego Gampopa y Dusun Kienpa, el primer Karmapa. Luego estos siguen en línea ininterrumpidamente hasta el lama raíz de Kailur Rinpoche. Este linaje es conocido como el Rosario de Oro del linaje Kagyu. Cuando hagamos esta práctica, visualiza que todos estos lamas están presentes frente a ti. Piensa que cada lama está rodeado de muchos discípulos y otros lamas. Además, debes visualizar que todos los lamas de los otros linajes, Nigma, Sakya y Geluk, están rodeando a los lamas Kagyu. Entonces, piensas que en la rama frontal del árbol de refugio están todos los Yidams, como Korlo Denchok, Dorje Pamo, etc. En la rama izquierda, según miras el árbol, están situados todos los Budas. La figura central es el Buda Sakyamuni y está rodeado por todos los Budas de las diez direcciones y tres tiempos. En la rama posterior del árbol se encuentran todas las enseñanzas del Dharma que dan todos los Budas y Bodhichavas, así como todas las preciosas escrituras y los cánones budistas. En la rama derecha, según miras el árbol, están todos los miembros de la Sangha, el Bodhichava Chenresi y todos los Arhat, Shabakas y Praiteka Budas. Debajo del árbol están todos los Mahakalas y Mahakalis. Estos son los objetos de refugio. El que se está tomando refugio eres tú. Y debes pensar que estás rodeado por todos los lados, por todos los seres sensibles. A tu derecha están tus padres, a tu izquierda tus madres. Frente a ti están tus enemigos y aquellos que desean dañarte. Y detrás de ti están tus amigos y compañeros. Alrededor de ellos están todos los seres sintientes. Estos son los que se están tomando refugio. ¿De qué estás tomando refugio? Estás rezando para refugiarte de todo el miedo y el sufrimiento del ciclo de la existencia. Y también debes pensar que al liberarte de este sufrimiento puedes alcanzar el nivel de los Budas y Bodhichavas. Como expresión de tu fe y devoción al tomar refugio, haces postraciones con tu cuerpo, recitas la plegaria de refugio con tu palabra y desarrollas fe y devoción en tu mente. Como signo de la gran fe y devoción que expresa el cuerpo, haces el gesto de oración con la cabeza. Como un signo de fe y devoción del habla, lo haces con la garganta. Y como un signo de fe y devoción de la mente, lo haces con el corazón. Luego, como un signo de fe y devoción combinadas del cuerpo, el habla y la mente, dobla y coloca las cinco partes de tu cuerpo en el suelo, que son las palmas de tus manos, tus rodillas y tu frente. Hay dos significados de los cinco lugares en tu cuerpo con los que estás expresando fe y devoción. Uno es con las cinco partes, tus manos, rodillas y cabeza. El otro es con los cinco centros del cuerpo, la frente, la garganta, el corazón, el ombligo y el centro secreto. Luego dices la plegaria de refugio con tu palabra y la primera línea dice Tomo refugio en todos los gloriosos lamas. Diriges tu atención a la figura principal que es tu lama raíz. Luego tomas refugio en todos los yidams, sus comitivas y mandalas. Y te concentras en ellos al frente del árbol. Al tomar refugio en todos los budas que han ido más allá, tomas refugio en todos los budas que están situados a tu izquierda. Cuando dices Tomo refugio en todo el dharma sagrado, concéntrate en el dharma que se visualiza en la parte posterior del árbol. Al tomar refugio en la gloriosa sangha que está reunida en el lado derecho del árbol, dirige tu concentración a los bodhichavas, prateika budas y toda la sangha. Por último, al decir que tomas refugio en todos los dakas y dakinis, en los protectores del dharma y en todos aquellos que poseen el ojo de la sabiduría, tomas refugio en aquellos que están situados debajo de la rama frontal del árbol. Las tres raíces son los lamas, yidams y kandros, dakinis. Las tres joyas son el buda, el dharma y la sangha. Es muy maravilloso si puedes hacer esta práctica diciendo una plegaria de refugio y haciendo una postración, manteniendo tu mente completamente sin distracciones y concentrada con fe en los objetos de refugio. Si deseas terminar las postraciones muy rápidamente, puedes hacer dos o tres postraciones mientras recitas una plegaria de refugio. El punto principal es mantener una gran fe y devoción durante esta práctica y conocer las maravillosas cualidades y perfecciones de las tres joyas y las tres raíces que tienen la capacidad de ayudarnos a escapar del sufrimiento del samsara. Si conocemos estas perfecciones, desarrollaremos fe. Kalu Rinpoche ha intentado enviar lamas a todos sus centros de dharma. Esto ha sido difícil de hacer. Sin embargo, la razón para enviar un lama es enseñar a las personas sobre el dharma cuáles son las tres joyas, sus cualidades y perfecciones, cuál es el ciclo de la existencia y la iluminación, cuáles son los beneficios de practicar y cuáles son los peligros de no practicar. El lama nos está enseñando a todos a fin de ayudarnos a progresar a través de los cinco caminos hacia la iluminación. El camino de la acumulación, el camino de la preparación, el camino de la meditación, el camino de la visión y el camino que no tiene obstáculos. Si estás practicando la tradición Mahamudra Kagu, tendrás que pasar por las doce etapas diferentes de la práctica de meditación. Los grados de concentración menor, medio y mayor. Los grados menor, medio y mayor, libres de concepciones. El lama es también el que te enseñará sobre los sutras y el camino mantrayana y te dará diferentes enseñanzas que te permitirán progresar en el camino. Si vas a estudiar el dharma, es muy importante tener algún conocimiento. Ya tienes conocimiento del mundo y eso te facilitará la adquisición del conocimiento del dharma. Para despertar la diligencia y la paciencia, es necesario meditar sobre el miedo y el sufrimiento. Si naturalmente tienes diligencia y paciencia, entonces no es necesario que medites sobre estos temas. Es muy difícil tener una visualización clara de cada figura individual en el árbol de refugio. Poder ver a cada lama, buda y miembro de la sanga. Sin embargo, si crees que están realmente presentes delante de ti, entonces esto es lo mismo que tener una visualización clara. La razón para decir que es lo mismo es que el mismo Buda enseñó que quien crea firmemente que el Buda está presente, entonces el Buda estará presente. En el Tíbet había una anciana que tenía una gran fe en el Buda y ella tenía un hijo que viajaba cada año a la India en un viaje de negocios. Le pidió a su hijo que le trajera una reliquia del Buda, ya que la India es el país donde apareció el Buda. Fue a la India dos veces y cada vez que terminaba su negocio olvidaba traer una reliquia para su madre. En el tercer viaje, su madre le dijo que si esta vez no le traía una reliquia, ella moriría. Así que volvió a la India y de regreso se dio cuenta de que una vez más lo había olvidado. Entonces, observó de que en la cercanía estaba el cráneo de un perro muerto. Se acercó al cráneo, sacó un diente y lo envolvió en muchas sedas de colores. Se lo llevó a su madre y le dijo que era el diente del Buda. La madre puso este diente en el lugar más alto de su altar y continuamente rezó oraciones delante de él. Y del diente aparecieron pequeñas reliquias. Así que se dice que con la mayor fe es posible producir reliquias reales del diente de un perro. Al momento de su muerte, debido a su gran fe y devoción, una lluvia de flores y un arco iris aparecieron en el cielo y la madre alcanzó el nivel de un bodhichava. Hay otra historia sobre una chica que era extremadamente inteligente y le gustaba el dharma y lo practicó bien. Esta chica tenía un marido que era un poco estúpido y no tenía mucho conocimiento. En la habitación de la chica había un altar y una gran imagen de Mansurri. Ella le dijo a su esposo. Sería muy bueno si practicaras la meditación de Mansurri ya que no tienes mucha inteligencia y deberías obtener la iniciación de un lama. El marido realmente no sabía cómo practicar la meditación. Sin embargo, él tenía una gran fe en Mansurri y le rezaba continuamente. Luego la chica le dijo a su esposo. Mañana debes rezar continuamente a Mansurri y él te dará su bendición y deberás extender tu mano, tomarlo y comerlo sin una duda. Después de que el esposo había rezado a Mansurri, él extendió su mano y la chica tomó un pedazo de fruta y la puso en su mano. El marido realmente creyó sin lugar a dudas que había recibido la bendición de Mansurri y la comió de inmediato. Debido a esa inquebrantable convicción y creencia en Mansurri, se convirtió en un gran erudito y pandita. Por eso es muy importante tomar refugio de la misma manera, con esa cantidad de fe y devoción. Si no tenemos fe y devoción, es muy difícil beneficiarnos de las postraciones. Hacer postraciones es casi como ese insecto que sube y baja todo el tiempo mientras camina. Incluso al hacer una postración con fe y devoción, se dice que la cantidad de átomos que se encuentran debajo del área de tu cuerpo cuando haces la postración, es la misma cantidad de mérito que te permitirá renacer como un monarca universal. Tomar refugio y hacer postraciones, si se hace con devoción, puede purificar mucho karma negativo y contaminaciones. Te permite acumular una gran cantidad de mérito y virtud. Si tomas refugio con gran fe y devoción, nunca tendrás que nacer en los estados inferiores de existencia. Al final de tomar refugio y postraciones, entonces dices la plegaria del bodhichava. Te arrodillas sobre tu rodilla derecha y recitas el voto. Para hacer el voto del bodhichava es necesario saber lo que significa. Hay dos tipos de votos, el voto de aspiración y el voto de aplicación. Un ejemplo del voto de aspiración es pensar que el Buda apareció en la India y ahora me gustaría ir a la India para hacer ofrendas y orar. Esto es como el voto de aspiración. El acto real de ir a la India, ver los lugares sagrados, hacer ofrendas y postraciones es como el voto de aplicación. Por lo tanto, el voto de aspiración del bodhichava surge cada vez que deseas alcanzar la iluminación para beneficiar a los demás. Primero que todo, piensas. Es necesario que todos los seres se iluminen. En el momento presente, no tengo los medios ni la capacidad y no controlo mi mente. Por lo tanto, debo lograr la iluminación para que pueda controlar mi mente, en cuyo momento podré beneficiar a seres ilimitados. Entonces, desarrollas este pensamiento de tu propia iluminación con el propósito de ayudar a otros. Este es el voto de aspiración del bodhichava. Entonces, habiendo hecho el voto de aspiración, sea cual sea la virtud o la buena práctica que hagas para cumplir ese voto, es el voto de aplicación o logro. Estas son las dos partes del voto del bodhichava. Pero en realidad, hay dos niveles para despertar este pensamiento de iluminación por el bien de los demás. Este pensamiento se llama bodhichitta. Por lo tanto, hay bodhichitta relativa y bodhichitta última. Con respecto a la bodhichitta relativa, existe a través de los seis reinos de la existencia. Seres sensibles y limitados, tan vasto en número como el cielo y Buda, han enseñado que todos estos seres han sido en algún momento u otro en existencias anteriores nuestros padres. Entonces, si consideramos la gratitud que debemos a nuestros padres en esta vida, como nos cuidaron y nos brindaron su amor y bondad, entonces, si todos los seres sensibles han sido nuestros padres, en algún momento también les debemos esa deuda. Para aquellos que tienen hijos propios y conocen los sentimientos de amor y atención que le dan a un hijo, saben que hemos sido tratados de la misma manera. Así que todos estos seres sintientes que han sido nuestros padres están en el estado del samsara debido a su ignorancia y sus impurezas que oscurecen la mente y hacen que deambulen continuamente en el samsara. No hay uno de estos seres en el samsara que desee hacerse daño a sí mismo o desee tener una mala vida. Todos esperan tener felicidad y una buena vida. Sin embargo, al no darse cuenta de que la causa de la felicidad es la práctica de acciones positivas, solo hay unos pocos seres que realmente practican acciones positivas para alcanzar el fruto de la felicidad. Todos desean estar lejos del sufrimiento y el miedo. Sin embargo, al no darse cuenta de que la causa del sufrimiento y el miedo es la práctica de acciones negativas, los seres están constantemente involucrados con la negatividad, con su cuerpo, habla y mente, y producen constantemente su propio sufrimiento. Así que todos estos sufrimientos son experimentados por todos estos seres en el ciclo de la existencia, incluso hasta los reinos divinos, los reinos de los dioses de la forma y sin forma. Todo constituye el samsara y los seres están sufriendo constantemente. Luego está la bodhichitta última. En el ciclo de la existencia, hay seres sintientes y limitados que están teniendo la experiencia del samsara, y toda su experiencia se debe a su propia ilusión. El yo que experimenta todas esas apariencias ilusorias es la mente misma, y la mente es vacío. Si uno se da cuenta de que la mente es vacío, entonces no hay sufrimiento ni miedo, y no hay emociones perturbadoras porque se realiza que todos son vacío. Hay 18 tipos diferentes de vacuidad que han sido descritos por el Buda. Vacuidad externa, vacuidad interna, vacuidad mayor y vacuidad menor, etc. El Buda ha dado enseñanzas sobre todos estos diferentes tipos de vacuidad, y hay 16 grandes volúmenes de enseñanzas solo sobre la vacuidad. Es muy bueno si puedes entender acerca de todos estos diferentes tipos de vacuidad, pero también es suficiente recibir instrucciones de un lama e intentar meditar en la vacuidad. Para comprender el significado de la vacuidad, es necesario meditar. Comenzarás con la meditación de Chiné, calma mental, y la meditación de Lactong, visión penetrante. La realización de la vacuidad es la bodhichitta última. Estas dos cosas, la bodhichitta relativa y última, son el corazón de la enseñanza budista. Cuando comprendes el significado de estas aspiraciones del bodhichitta, la relativa y la última, entonces se practican las seis perfecciones de generosidad, moralidad, diligencia, paciencia, meditación y sabiduría. A través de la práctica de estas seis perfecciones, puedes alcanzar la iluminación. Esta es una breve explicación del voto del bodhichitta. Así que, después de las postraciones, te arrodillas sobre tu rodilla derecha con las manos juntas en el corazón y recitas una vez el refugio en las tres joyas. Luego, después de tomar refugio, piensas que de la misma manera que todos los budas y bodhisabhas del pasado han despertado el pensamiento de la iluminación por el bien de los seres y han practicado, así despertaré el pensamiento de la iluminación. Y de la misma manera, habiendo despertado este pensamiento de la iluminación por el bien de los demás, también practicaré y ayudaré a los demás. Haces tres veces esta plegaria del voto de bodhichitta en ocho estrofas. Al final, piensas que has recibido el voto del bodhichitta y debes sentir alegría y felicidad al haber hecho el voto de bodhichitta. Así que, después de entrar en la familia del buda, entonces debes pensar que desarrollarás el pensamiento de la iluminación por el bien de los demás y la práctica para ayudar a los demás. Luego, rezas para que para ti y para todos los seres sintientes en los que no haya surgido el pensamiento de la iluminación para beneficiar a otros, pueda surgir. Y en aquellos en quienes ha surgido, que no disminuya, sino que aumente para siempre. Luego, también rezas para que, dondequiera que los seres nazcan en el futuro, desarrollen el pensamiento de la iluminación por el bien de los demás. También rezas para que los seres no vuelvan a nacer en situaciones donde realizan acciones negativas. Rezas para que todo lo que los bodhisattvas en las diez direcciones deseen, para todos los seres, se pueda lograr. Luego, al final, viene la plegaria de los cuatro inconmensurables. La plegaria por el amor ilimitado, la compasión ilimitada, la alegría ilimitada y la ecuanimidad ilimitada. Esto se llama inconmensurable porque hay seres ilimitados. Si tienes compasión por los seres ilimitados, entonces tienes compasión ilimitada. El que tiene compasión ilimitada, reza para que los seres puedan tener felicidad y las causas de la felicidad. El amor inconmensurable es el verso en el que rezas para que todos los seres puedan liberarse del sufrimiento y las causas del sufrimiento, que son acciones negativas. La alegría inconmensurable es desear que todos los seres no sufran en absoluto y que nunca estén separados de la felicidad. La ecuanimidad inconmensurable se expresa en el verso que dice que debido al sufrimiento y otros factores hay apego y aversión y se reza para que todos los seres estén alejados del apego y la aversión y descansen en la ecuanimidad. Al final de tu meditación, imagina que el refugio se vuelve extremadamente alegre y se convierte en luz, que se disuelve en ti mismo. Tu cuerpo, habla y mente se vuelven inseparables del cuerpo, habla y mente de todo el refugio. Descansa en ese estado de vacuidad todo el tiempo que puedas. Luego, también es necesario dedicar el mérito y la virtud de tu práctica y rezar para que todos los seres renazcan en el reino puro. Esto termina con la toma de refugio, las postraciones y la realización del voto de Bodhisattva y las plegarias.